Otra vez, la volvió a regar doña Norma Lallón, presidenta de San Martín Texmelucan. Y es que, ¿recuerda usted que ya se volvió actriz de historia sobre actos de corrupción en su municipio? Pues primero ventiló lo que todos ya sabíamos desde hace cinco años, policías y agentes de tránsito corruptos. Después nos hizo caso y se fue al tianguis de San Martín Texmelucan a supervisarlo. Aunque no le ha cortado las uñas a su representante de gobernación y recolector de los moches y mordidas, David Alvarado. Pero la última puntada con la que salió la señora, inspectora ahora de bares y antros de mala muerte, se fue a meter a uno donde también ya sabíamos hay venta de alcohol a menores de edad. Ahí hasta corrió a otro ratón que tenía como supervisor de giros negros por corrupto. ¿Por qué este ratón no ha sido clausurado con menores de edad? Hacemos lo que tienes, pero no habíamos entrado. No había entrado. En ese momento estás despedido, ponos, por favor, tu renuncia sobre las uñas. Pero pensó que con el circo armado en redes sociales no la íbamos a tragar de que estaría clausurando estos centros de vicio. Y en realidad, pues no. Un ciudadano la ha dejado en mal al darse una vuelta por este antro de mala muerte que solo le puso candados a las puertas. Y ya está listo otra vez para abrirlas y seguir vendiendo alcohol a menores de edad. Pues no que no, doña Norma Layón. El pueblo bueno de Texmelucan ya no se chupa el dedo. Nada más como dato adicional, en este gobierno morenista de la Cuarta Transformación es donde más bares y cantinas de mala muerte como esta se han abierto bajo el pago de dadivas y moches al gobierno municipal. En el gobierno municipal de Rafa Núñez, César Cortés logró cerrar y clausurar el mayor número de centros de vicio. Sin embargo, para la señora hay otros datos. ¿Se niega a aceptar una cruda realidad? Cinco años tuvieron que pasar para ver que sí es uno de los gobiernos más corruptos, de los que han mentido, han traicionado y le han robado al pueblo. ¡Qué lástima, ¿no?